Yo la vendí, por eso también me animé a un topo, yo le dije que estaba vendiendo dos años, y yo le dije, no, ya, ya la vendí, fíjate. Que fue ese día que estuve acá, que... Que te preguntaron por eso. Está bien, está bien. Pero, ¿me entendés? Sí, te entiendo perfectamente. Cuando uno ve, escucha la mitad y... Ahora, ¿vos te parece que yo le presento el papel real con el apellido de mi madrina, que murió de cáncer, la hija de mi abuela? Y el nombre de la abogada que llevaba una revisión sobre algo que yo había denunciado, que fue asesinada, debollada, ligada a la propiedad del Matienzo, como idea estructurada por mí, y con una cuestión ligada a la museología, debido al arte, a las obras que yo hago y demás. ¿A vos te parece que, con mi militancia política y cultural, las revistas que hago, todo lo que he hecho toda mi vida durante años? ¿Se me puede contestar con una guerra desde el feminismo, cuando estoy denunciando el asesinato de una abogada? ¿No lo ves como una contradicción? Cuando yo presenté la última denuncia, cuando yo presenté la última denuncia que me cambiaron de jurisdicción, ¿No lo ves como una adonción? ¿No lo ves como una expresión blanca? ¿No lo ves como unaуляvula?